Ya veo varias caras conocidas por aquí en la presentación, lo que me parece bastante interesante, puesto que la idea desde un inicio es obviamente tomar estas presentaciones como un pequeño curso de lo que podría ser la logística internacional y cómo esta ciencia, esta estructura, nos puede ayudar dentro de lo que se refiere al comercio exterior y en el tema de exportaciones o de importaciones que alguno de ustedes puede estar llevando a cabo. Siempre que conversamos sobre logística, es bueno entender que esta estructura se puede aplicar tanto para exportar como para importar, sea que estemos llevando un proyecto a cabo, o sea que trabajemos para alguna empresa o que nuestra empresa ya esté constituida, los conocimientos que vamos adquiriendo dentro de estas presentaciones, no solo la mía, sino las presentaciones de finanzas, de marketing que veo que hacen mis colegas durante la mañana o algunos otros miércoles, les permiten a ustedes como empresarios, emprendedores, adquirir ese conocimiento que normalmente le falta, le falta al empresario peruano, porque muchas veces nosotros tenemos o contamos con un muy buen producto, o tenemos una demanda interna sobre algunos productos del exterior y lo que se nos hace complicado es muchas veces el cómo hacer para que este producto o este negocio se lleve a cabo realmente, es decir, cómo llega mi producto al exterior físicamente, operativamente, cómo podemos lograr que ese producto llegue del Perú al país de destino, o viceversa, cómo hacer para que estos productos que yo veo en el extranjero, sea tecnología o sea algún tipo de producto en especial, llegue a nuestro país y podamos saber cuáles son los pasos y cuál es el proceso que debe de seguir esta mercancía, este producto, para que llegue de manera óptima, para que llegue sin tener problemas financieros, para que llegue sin tener problemas de pagos, o viceversa, que yo haga la exportación y que el producto llegue en buena calidad, porque obviamente sabemos que si nuestro producto llega al país de destino en buena calidad, lo que vamos a tener es una demanda a largo plazo, que es lo que buscamos, ¿no? Un empresario obviamente lo que busca es establecer una empresa en el mercado, pero que esta empresa a lo largo del tiempo vaya creciendo con demandas cada vez mayores, nadie busca crear una empresa para tener una sola operación y a ver cómo me sale, pues, ¿no? Entonces, para eso hay varias áreas que nosotros debemos implementar dentro de la empresa, partiendo del área financiera, partiendo del área calidad, el propio recurso humano que empieza siendo el mismo gerente o el mismo dueño de la empresa, y luego ya cuando la empresa está, entre comillas, consolidada, avanzar hacia la parte operativa, ya cómo este producto llega al país de destino y cuáles son las regulaciones, tanto nacionales como internacionales, para que no tengamos problemas. Para esto, obviamente, la logística es un paso fundamental dentro de una compañía, puesto que la logística es lo que hace, operativamente hablando, las veces, pues, del transporte y la aduana internacional. Y si no tenemos una buena, digamos, idea de qué cosa es una logística óptima, o si no sabemos cómo elegir una cadena de logística efectiva, podríamos haber, digamos, dañado todo el trabajo previo de conseguir inversión, de conseguir un buen producto o tener buenos contactos en el exterior, ¿cierto? Muchas empresas se dedican o son constituidas no para ser productores y exportadores, muchas empresas son constituidas, por ejemplo, para ser traders, o para ser no productores, sino tercerizadores. Entonces, desde ya, si yo me consolido, yo me constituyo en un país para tener, digamos, una tercerización, ya no voy a estar preocupándome de la producción de un bien, por ejemplo, sino de lo que me preocupo es de cómo ese bien que yo he conseguido, que ya está producido, lo puedo exportar de forma óptima, eligiendo una buena cadena de distribución física internacional, base de la logística, base de lo que estamos hablando hoy día. Entonces, parte importante de esto es que nosotros como exportadores entendamos que la logística internacional parte de una serie de actores que van incluyéndose dentro de la distribución física, siendo la distribución física parte de la logística. Y estos actores, yo los voy eligiendo conforme el incoterm me va mandando. Entonces, de lo primero que vamos a hablar, antes de entrar a decir por qué son importantes los operadores logísticos, o cómo puedo elegir un buen operador logístico, es ir, digamos, cimentando un poco más los conocimientos sobre los principales incoterms. Porque sabiendo los principales incoterms utilizados a nivel internacional, entonces yo voy a poder saber hasta dónde llega mi responsabilidad sobre el transporte de la carga o sobre esta movilización de la mercancía, y entonces voy a poder definir hasta dónde llego yo con la responsabilidad documentaria u operativa de esta carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco sobre los incoterms, espero hablar la mitad de la presentación sobre los principales incoterms. Esta presentación en particular es una en la cual me gusta que, o me gustaría que levanten la mano, si es posible, la mitad de la presentación o conforme voy hablando con alguna duda o pregunta, porque es un tema que manejamos bastante bien, porque de hecho soy operador logístico, ¿no? Entonces si ya tienen dudas, la vamos tomando como casos de ejemplo durante la presentación, durante la clase, y así lo hacemos un poco más interactivo. Los incoterms nos van a ayudar como exportadores o como importadores a definir nuestra responsabilidad sobre la carga. Es decir, ya sabemos que tenemos un buen producto de exportación, ya sabemos o ya elegimos el producto que vamos a importar, ya pasamos la etapa de negociación de precio, ¿cierto? Ya pasamos la etapa de negociación de precio, ya pasamos la etapa de definir cuál es la calidad del producto, inclusive ya hemos definido entre importador y exportador cuáles son las cantidades mínimas o cantidades promedio, mensual o semanal o quincenal o anual que vamos a proceder a mover. Y entonces ahora pasamos a la etapa de, ok, hasta dónde llega la responsabilidad tuya como importador y hasta dónde llega la responsabilidad mía como exportador sobre la carga. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos cuál es el precio del producto, ahora vamos a moverlo. Ahora ya nos toca la parte real, ¿no? Vamos a dejar un poco la teoría y vamos a entrar a la práctica. ¿Cómo hago para que estas flores, para que estos textiles, para que estas uvas, lleguen a Londres, lleguen a Miami o lleguen a Chile de forma eficiente? Y de forma eficiente se refiere a en el tiempo acordado, de acuerdo a las condiciones pactadas, bajo la calidad que se ha ofrecido y en las cantidades ofrecidas, ¿no? Y de igual forma, si soy importador, ¿cómo voy a hacer para que este producto que yo estoy comprando en el extranjero, sea en China, sea en Estados Unidos, sea tecnología o sea cualquier otro tipo de producto, llegue a mi país de la misma forma, en el tiempo en el que yo quiero que llegue, con la documentación correcta, ¿no? Para poder proveer a un mercado que esté esperando este producto. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De nada me serviría si yo estoy comprando, por ejemplo, material que voy a, o pienso vender en Navidad, embarcarlo vía marítima, pues, el primero de diciembre, ¿no? ¿Cierto? Porque ya sabemos, de acuerdo a un poco de estimaciones de tiempos, que un transporte, pues, desde China hasta Callao, está arriba de los 30 días. Entonces, olvidémonos que un marítimo va a llegar, pues, en el momento en el que yo quiero colocarlo, por ejemplo, para esa temporada, ¿no? O si estamos en temporada de verano, por ejemplo, voy a comprar, estoy importando de China, no sé, pues, estos productos flotadores, o, no sé, pues, ropas de baño de Brasil, no los voy a embarcar vía marítima, pues, en enero o febrero, ¿no? Porque obviamente estoy yendo en contra de los tiempos. Entonces, ahí tenemos dos opciones, ¿no? O me voy al tema aéreo, ¿no? A hacer un transporte aéreo, lo cual es mucho más caro, o preveo muy bien mi logística desde un tiempo pasado eficiente. Por ejemplo, desde ya, hoy estaría hablando, por ejemplo, de la campaña de Navidad, ¿no? Un buen empresario hoy día está planeando su campaña navideña, ¿no? Que es un buen negocio. Por cierto, estuve hace dos semanas en Shanghái, en China, y los precios que tienen ellos para productos actuales que se pueden comercializar, desde tecnología hasta productos de consumo masivo, son muy buenos en calidad y con precios sumamente bajos. O sea, hacer negocios con China ahora no es tan difícil como pensábamos antes en el sentido de calidad, ¿no? Antes pensábamos que los productos chinos son de baja calidad, y eso es mentira. Ahora hay productos de muy buena calidad y hay muy buenos precios. Entonces, lo que debemos de buscar es cuál es esa cadena que hace que yo pierda esa perspectiva de, no, no voy a comprar a China porque de repente, pues, mando la plata y nunca llegue el producto, ¿no? O de repente estoy comprando algo que me dicen que es una calidad a uno y llega a una calidad, pues, totalmente mala. Hay canales mediante los cuales el operador logístico nos puede ayudar respecto a las transferencias de dinero, por ejemplo, o respecto a la inspección de la carga antes de ser embarcada. Ahora vamos a conversar de eso. Entonces, lo importante después de ya saber y ya haber definido, pues, este precio de transacción y este producto que yo voy a mover a nivel internacional, es ahora definir bajo qué incoterm vamos a vender la mercancía. Entonces, para esto vamos a tomar solamente el caso de exportaciones. Ustedes son exportadores, ¿ok? Se supone que ya ustedes tienen el producto listo en su almacén y ya ha sido vendido al exterior, ¿correcto? Yo soy exportador, cerré un contrato de compra-venta y, bueno, ya tengo las condiciones pactadas bajo las cuales yo tengo que colocar este producto en el exterior. Pongamos como ejemplo Canadá. Entonces, yo sé que Canadá está esperando mi producto porque los pasos previos a colocar este producto o a cerrar esta venta fueron que yo primero coticé, ¿cierto? ¿Cuál es el paso primario para una exportación? Además de tener una compañía constituida y tener un contacto en el exterior. Es una proforma, ¿cierto? Yo hago una cotización al exterior y esta cotización tiene que ser aprobada, ¿de acuerdo? Y esta cotización que es aprobada se convierte intrínsecamente en qué? En un contrato. Porque muchas veces cuando me piden una asesoría me dicen, Renato, ¿de dónde puedo conseguir un contrato de compra-venta modelo? Y a veces es complicado porque o el asesor me cobra mucho o no hay contratos, a no ser que lo mande a hacer específicamente para el producto que voy a exportar, no hay contratos modelo que se acomoden porque los productos, las partidas, los países son diferentes. Entonces, acomodar un contrato a veces puede ser ineficiente. Entonces, mi recomendación normalmente es, tomemos una muy buena propuesta o una muy buena proforma. Es decir, una proforma bien hecha significa que tiene o incluye todas las características del producto que voy a exportar, ¿de acuerdo? Entonces, partamos de ahí. Una proforma, que es una propuesta que yo le hago a un importador, debe de contar con todas las características de lo que finalmente va a ser un embarque y lo que finalmente va a ser facturado. Entonces, partiendo de ahí, en esta proforma debemos de tener los datos del importador, los datos del exportador, pero abajo debemos de tener el detalle del producto, con partida arancelaria, con volumen, con peso, con precios unitarios, con precios totales, las condiciones de compra-venta, las condiciones de pago, por ejemplo, si es al contado, si es con pago adelantado, si estamos trabajando con cartas de crédito. Toda esa información debe de ir en la proforma, que se le llama factura proforma. Cuando el importador me devuelve esta factura proforma, que puede ser nada más un documento firmado, esta factura aprobada y sellada y firmada, y que me la devuelvan vía fax o me la devuelvan vía correo electrónico escaneada, ya se convierte en un contrato. Y a mí, personalmente, por experiencia, me parece que esto es mucho más certero que un contrato muchas veces, porque tiene casi toda la información real del producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya vamos sabiendo que un contrato, básicamente, no necesariamente es este contrato que todos conocemos, que son, pues, 10 páginas, sino podría ser solamente la factura proforma. Claro, me dirán, como me dicen muchos colegas abogados, no, Renato, porque ahí no puedes, pues, una sola hoja de factura proforma incluir algunas cláusulas, pues, no sé, de arbitrajes o cláusulas especiales o específicas, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer en todo caso es, además de esta buena factura proforma, incluir un contrato, pero ya menor, pues, ¿no? Un contrato adicional de dos hojas en inglés con el que yo pueda ser un poco más consistente con lo que estoy ofreciendo. Perfecto. Luego de que el importador aceptó esta factura proforma, entonces empieza la actuación, empieza a actuar el operador logístico internacional. Porque, ¿quién es el que va a mover esta mercancía de un punto A a un punto B? ¿Quién es el que se va a encargar de que esta mercancía llegue desde Perú hasta Canadá? Ustedes mismos, no, ¿cierto? Porque ustedes, en principio, en promedio, no conocen el procedimiento operativo aduanal, no conocen el procedimiento operativo de los terminales, no conocen el procedimiento operativo de las líneas aéreas o de las líneas marítimas, y si lo conocen, pues no lo conocen al 100% y tampoco tendrían por qué ser expertos en el tema, porque para eso existen empresas que son especializadas en logística. Pero sí deben de tener algunas características principales que ustedes deben saber diferenciar dentro de los operadores logísticos que existen en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? La primera, por ejemplo, es que no es que yo elijo un agente de aduanas y este agente de aduanas de por sí debe tener representación internacional. No es así, ¿no? En el mercado los agentes de aduanas normalmente conocen la aduana peruana para importación o para exportación, pero no necesariamente conocen el trabajo de la operatividad internacional. Es decir, no necesariamente conocen cómo se cotiza o cómo se traslada la mercancía vía aérea o vía marítima. De repente saben numerar una orden de embarque, saben ingresar la carga al terminal, pero más allá de eso no conocen. Y no tienen por qué, porque la función de un agente de aduana es representar a ustedes como exportadores frente a quién. Frente a la aduana peruana, nada más, para que la mercancía sea declarada correctamente con el valor correcto ante la aduana y tener la documentación en regla, factura, packing list y documento de embarque. Pero viceversa, el operador logístico sí incluye dentro de sus actividades la parte aduanal. Es decir, un operador logístico sí debería manejar, no todos, pero sí debería manejar una representación internacional. Es decir, saber que este operador logístico tiene oficinas en Canadá y tiene oficinas en Perú. Primero, por ejemplo. En segundo lugar, debe de manejar a la perfección cuál es el procedimiento aduanal de exportación o de importación. O tiene una agencia de aduanas o trabaja con una agencia de aduanas a la que el operador logístico instruye o maneja. Estamos de acuerdo, tienen un convenio, un joint venture con alguna agencia o probablemente tengan su propia agencia de aduanas. Muchas veces el operador logístico cuenta con sus propios transportes terrestres. Si no cuenta con transporte terrestre, pues sabe manejar cuáles son los mejores transportistas que existen en nuestro medio. Por lo tanto, tienen una mejor visión de lo que está pasando respecto a fletes, respecto a tipos de transportistas, respecto a si hay o no incrementos o decrementos en los precios actuales de los fletes terrestres. Y sobre todo, el operador logístico maneja muy bien las características de transporte aéreo, de transporte marítimo, de transporte terrestre internacional y de transporte multimodal, que es la mezcla de cualquiera de los tres antes mencionados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la, digamos, la ponderación en el mercado respecto a un operador logístico o a elegir partes o actores que están incluidos dentro de una operación logística. Entonces, ahora sabremos o nos daremos cuenta la importancia de tener una buena elección de un operador logístico, ¿no? Porque si yo no elijo bien al operador logístico, entonces, por más de que yo tenga el mejor producto del mercado, cuando yo quiera que ese mejor producto del mercado llegue al país de destino bien, no va a llegar. En resumen, si yo estoy exportando mangos y yo estoy con la, estoy consciente de que estos mangos que yo produzco en Piura, ¿no? Son los mejores, el mango de mejor calidad, el mango Kent de mejor calidad, y yo quiero que este mango se vea de igual forma como yo lo cosecho aquí en un supermercado en Rusia. Yo sé que para que este producto llegue a las manos de un ruso y lo vea igual como yo lo veo en Piura, debe de haber pasado una cadena logística óptima, ¿cierto? Debo de haber tenido una cadena de frío controlada desde que lo corté hasta que llegó al almacén de exportaciones. Debe de haber habido un trámite de aduanas de exportación de una manera rápida y sin demoras. No puedo haber perdido un buque, ¿no? Porque si pierdo un buque, por lo menos estoy perdiendo 15 días. Y 15 días más en un producto perecible que hace, puede dañar el ciclo de vida del producto. Entonces, yo no quiero que este mango llegue pues todo dañado, todo negro, a las manos del consumidor final. Este operador logístico debe de saber hacer el trabajo vía aérea con contenedores refrigerados o vía marítima sabiendo cuáles son, por ejemplo, los tiempos de tránsito más cortos. Y para eso debe de saber cuáles son las líneas marítimas que van a estos puertos. Por ejemplo, hablando de Rusia a San Petersburgo en el tiempo más corto posible. Y no simplemente embarcar por ganar un poco de plata, sino embarcarlo de manera óptima en el tiempo más corto, con un servicio directo, con un servicio en el cual, por ejemplo, el contenedor no se baje del buque en ningún puerto, sino se mantenga en el mismo buque. Porque cuando hay transbordos, normalmente hay mucha más demora para que el contenedor llegue de Perú al país de destino. Y finalmente, que este agente operador logístico en el país de destino, en este país del cual estamos hablando, que es Rusia, por ejemplo, tenga oficinas que sepan manejar ese tipo de productos. Es muy importante saber, por ejemplo, si el operador logístico en este país de destino maneja el tipo de producto que yo estoy exportando. Muchas veces el operador logístico no es sincero al 100% y dice, sí, yo sé manejar este producto en Rusia. Y al final llega este producto a Rusia y el operador allá sabe manejar carga general, pero no sabe hacer el agenciamiento de aduanas de productos perecibles. Y entonces cuando pasa esto, la mercancía se queda en el puerto 10, 20 días más y al final el producto llega, o llega mal o llega con una merma muy alta, es decir, con una cantidad, un porcentaje del producto dañado que es más alto del estándar, que es 5%. Por ejemplo, en productos perecibles pasa eso. Las condiciones de compra-venta entre importador y exportador muchas veces no son con pago adelantado. Es decir, si tu producto vale 100.000 dólares, el importador chino o el importador ruso no te transfiere los 100.000 dólares, te dice, te voy transfiriendo 50.000 y los otros 50.000 te los pago contra arribo de la mercancía en buen estado. Entonces, si el operador logístico elegido es malo, ¿qué sucede? La carga llega, tiene demoras, rompemos la cadena de frío, el ciclo de vida del producto va a caer y cuando llegue este producto a las manos del importador va a decir, ¿sabes qué? Llegó el 20% del producto mal, entonces hacemos una simple regla de 3 y ya no te debo 100.000, sino te debo solamente 30.000, ¿no? O sea, los 50 que te transferí más 30.000. Estoy perdiendo 20 y ¿qué pasa si mi utilidad solamente era 10%? Y empecé a perder plata. Entonces, es muy importante, sobre todo en productos perecibles. Lo cual no quita, y esto va con estas diapositivas, en las que hablamos de movimientos eficientes y estructurados, de un producto a nivel internacional. Todo esto ustedes lo pueden revisar luego, es una simple leída de qué cosa es un operador logístico, pero en principio y en la práctica pasa esto. No debemos dejar jamás que la parte logística afecte la calidad del producto que yo estoy exportando. Imaginemos que no son perecibles, imaginemos que son artesanías. Si el operador logístico no hace una preinspección física de la mercancía y no asesora al exportador respecto, por ejemplo, al embalaje o al packing a ser utilizado, entonces esa mercancía va a entrar a un contenedor y, bueno, voy a poner los huacos o las cerámicas de Chulucana al lado de unos motores diésel, ¿cierto? Y mañana en un movimiento brusco del buque, ¿qué va a pasar? Se van a lograr. Y si yo no aseguré la mercancía, la línea naviera va a voltear a decirme, bueno, fue tu responsabilidad. Y el operador logístico va a hacer lo mismo. ¿Me entienden? O sea, yo soy operador logístico y sé lo que pasa en el mercado. No van a voltear a decirle, señor, ¿cuánto le debo? Y si aún fuera así, ¿no? Y si aún fuera así que el operador logístico voltea, les va a pagar, ¿qué cosas les va a pagar? Les va a pagar el valor de la factura. Pero no estamos viendo el macro del asunto. ¿Qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo el cliente, ¿cierto? Estamos perdiendo un potencial negocio a largo plazo. Es como cuando yo estoy exportando hacia una feria a nivel internacional. Yo participo en una feria ¿para qué? Para que me exponga a nivel internacional y que el mundo vea mi producto. Entonces, si yo voy a participar en una feria en Berlín, ¿he invertido en qué? No solamente en que el producto esté bien. Estoy invirtiendo en un stand, estoy invirtiendo en mi pasaje para viajar, y la estadía, y el merchandising, y todo lo necesario para que ese producto pues se vea de la mejor calidad y en las mejores condiciones en Berlín. ¿Y qué pasa si yo tomo un operador logístico y le digo, mira, ¿sabes qué? La feria es el 17 de julio. Por lo tanto, la carga debe de llegar por lo menos, por lo menos, el día 15. Al stand. O sea, debe de llegar el 10, por lo menos para hacer aduanas, si no es antes. ¿Qué pasa si la carga llega el 20? Llega el 20 a la feria. Llega el operador logístico con la cajita. Llega la feria. Ya no hay feria, ¿cierto? Y ustedes, ¿a quién le van a reclamar? Al operador logístico. Y el operador logístico, el mejor de todos, ¿qué va a hacer? Le va a decir, ok, ¿cuánto cuesta tu producto? ¿No? 300 dólares. Toma tus 300 dólares. Pero lo que invirtieron ustedes fue, de repente, 10 mil dólares en estar presentes en esa feria. Entonces, esa es la importancia de un operador logístico a nivel internacional. Que conozca del tema, que las personas que trabajen, tanto local como internacionalmente, dentro de un operador logístico, conozcan, sean personas capacitadas, sean personas que pueden asesorar al exportador. No confundirlo. El comercio exterior no es difícil. Es cuestión de saberlo explicar. Es cuestión de saber el procedimiento bien. No es cuestión de recibir un vendedor cualquiera, y bueno, como me pintó pajaritos, le doy mi carga. Y mañana esa carga puede sufrir problemas. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de saber lo que les... Y cuando yo conozco, como varios de ustedes, viniendo a las clases de los miércoles del exportador, cuando conocen el procedimiento, cuando conocen sobre logística, entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco el procedimiento, entonces puedo exigir al operador logístico que haga su trabajo, ¿cierto? Porque si no lo conozco, ¿qué cosa le exijo? Si yo no conozco el proceso de exportación ante la aduana peruana y qué documentación tengo que presentar, entonces, ¿cómo le exijo a la gente de aduanas que haga su trabajo? Si yo no sé, por ejemplo, en cuántos días tiene que tener una DUA regularizada. Si no conozco, para empezar, que es una declaración única de aduanas, ¿cómo puedo exigirle a la gente de aduanas que haga una DUA o que emita una DUA correctamente? ¿No? Si yo no conozco las responsabilidades, inclusive, legales, de firmar una declaración única de aduanas, ¿qué pasa cuando mañana el agente de aduanas viene por hacer las cosas rápido y me dice, fírmeme la DUA en blanco? Pasa, ¿no? Me entregan la DUA y me dicen, fírmeme la DUA en blanco porque así yo gano tiempo y hago la operación mucho más rápido dentro de mi oficina. Ustedes saben, digamos, la responsabilidad legal que podría tener mañana, inclusive penal, si bajo esa DUA sale algo que no es lo correcto, podrían tener problemas, ¿cierto? Entonces, por eso el agente de aduanas debe de conocer que primero yo lleno la DUA y después llevo esa DUA para que el exportador la firme porque el exportador debe saber lo que está firmando. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante eso, ¿no? La finalidad del operador logístico pasa porque nosotros estamos en el mercado para que ustedes logren el producto en el lugar de destino, en el momento que ustedes lo requieren y que el importador lo necesita. Si estamos hablando, por ejemplo, de repuestos para una máquina y ustedes tienen una producción, un telar, y se les ha malogrado el telar, entonces al malograrse ese telar, que produce obviamente telas, ¿qué pasa? La producción para, ¿cierto? Y si la producción para y este repuesto no lo venden aquí, si no lo tienen que importar de Holanda, entonces el operador logístico, ¿qué tiene que hacer? Traer ese repuesto para ayer, porque si no, ustedes están perdiendo producción y están perdiendo ventas, ¿cierto? Entonces viene mucho con la rapidez con la cual yo solicito. Y no porque esta rapidez es requerida por parte de mi empresa, el precio tiene que ser mucho más alto, ojo, ¿eh? Entonces ahí viene mucho la relación que yo tengo con el operador logístico y las cotizaciones o el trabajo en conjunto que tenemos. Entonces, si bien sabemos que existen 13 incoterms, después del 2010 que se hizo el último cambio, porque nosotros normalmente trabajábamos con los incoterms 2000, en el 2010 la Cámara de Comercio Internacional hizo algunas variaciones, eliminó algunos incoterms y adicionó algunos que ahora se utilizan muy frecuentemente, ¿no? Bueno, sobre todo las mejoras que me parecieron más importantes dentro de los incoterms son tres. La primera fue respecto al FOB. Todos sabemos que es un incoterm FOB, free on board, libre a bordo, ¿cierto? La responsabilidad de ustedes como exportadores es que la carga esté lista encima del buque que se va a ir con esa carga al exterior, ¿cierto? Entonces, mi responsabilidad es tanto documentaria como de costos, como física sobre el contenedor, pero hasta que el contenedor se encuentre posicionado encima del buque. Antes, en los incoterms 2000, no era así, sino la responsabilidad pasaba hasta que el contenedor estuviera traspasando la borda del buque. Entonces, muchas veces, pues, la grúa se malograba justo cuando el contenedor estaba en la mitad de la borda y la responsabilidad después no se sabía de quién era, ¿no? Entonces, para mí es la primera mejora y una de las más importantes. La segunda mejora es respecto al SIF. El incoterm que implica que yo como exportador asuma todos los costos de la operación logística hasta el país de destino. Costo, seguro y flete. Costo es el costo de producción del bien hasta el FOP. Seguro, seguro a la carga. Y el flete es el costo del transporte internacional desde el puerto de Callao hasta el puerto de destino, cualquiera que fuere. Entonces, yo tengo la responsabilidad de que esa carga llegue a este país de destino en condiciones óptimas. La gran mejora que se ha incluido dentro del SIF es que ahora se incluye el costo de la descarga dentro del precio SIF. ¿Por qué es tan importante esto? Pongámoslo al revés. Nosotros somos uno de los países más caros en lo que a puertos se refiere. Si no somos el más caro, somos el segundo más caro a nivel mundial. Por cada contenedor, a veces, por ejemplo, una importación de Chile de un contenedor de 20 pies me cuesta 400 dólares y los costos portuarios se arriban a los 1.000, 1.200 dólares. O sea, tres veces más que el flete. Entonces, no debería ser así. Pero uno de los conceptos que hace que estos costos portuarios nuestros sean tan altos es el costo de la descarga que me la factura el terminal. Y esta descarga está entre 400, 500, 600, 700 dólares dependiendo del terminal, dependiendo de la línea con la que yo trabaje la operación. Una de las innovaciones, una de las reingenierías al Incoterm que se han hecho es justamente que este Incoterm ahora implica que yo como exportador, si estoy exportando en SIF, negocie con la línea naviera que dentro del flete que me está cotizando me incluya el costo de la descarga en el país de destino. Ok, eso va a beneficiar al importador. Pero si lo vemos al revés y nosotros en algún momento somos importadores y vamos a recibir una factura por descarga y el Incoterm de importación fue SIF, entonces ahora ustedes saben que pueden reclamar o decirle al exportador que instruya la línea naviera que ese cargo está dentro del flete. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la segunda gran mejora dentro de los Incoterms. Sobre todo por el impacto en el precio final del bien. Y tercero, se eliminó este conocido Incoterm que era el DDU, que implicaba que si yo soy exportador yo me encargo de toda la logística, de toda la operación logística, pero el importador en el país de destino se encarga de pagar los derechos y los impuestos de la carga. Lo cual es lógico, ¿cierto? Porque si yo pago todo, para mí los derechos en Canadá o los impuestos, ¿qué vienen siendo? Vienen siendo un costo, ¿cierto? Si yo hago la corrida de un precio en DDP, que es el door to door, el puerta a puerta, y yo negocio con el importador en Canadá y le digo, ¿sabes qué? Yo voy a vender este producto contigo, vamos a acordar un DDP, significa que tú, importador en Canadá, no te encargas de nada, yo, exportador de Perú, me encargo de todo. Del producto, de las aduanas peruanas, del transporte internacional, y además de la aduana en Canadá, incluyendo los derechos y los impuestos. Pero si yo pago esos derechos y esos impuestos, para mí como exportador, son un costo. ¿Estamos de acuerdo? O ustedes van a poder tomar como crédito fiscal un IGB pagado en Canadá. No se puede, pues, ¿no? No hay lógica. Para mí es un costo. Pero si lo paga el importador, sí viene siendo un beneficio, ¿cierto? Él lo puede declarar a fin de mes o a fin de año dentro de su contabilidad. Entonces, este incoterm DDP, que es el door to door, simplemente tiene una variación que antes era el DDU, que es este incoterm que les indico, que incluye solamente el pago de impuestos por parte del importador, pero ya no existe. Ahora existe el DAP, que es el Delivered at Point, que significa que yo como operador logístico voy a darle el servicio al exportador para llevarme esta carga desde Perú hasta Canadá, desaduanarla, esperar que el cliente en Canadá pague los impuestos y yo recién después de que está con el canal verde por parte de la aduana, entregarlo en el punto acordado. ¿No les parece que es algo lógico que suceda esto? Si es que yo quiero, obviamente, involucrarme en toda la cadena logística internacional, claro, yo voy a pagar toda la cadena logística, le voy a pagar al operador logístico toda la operación, pero los derechos y los impuestos, además del agenciamiento de aduana, los va a pagar quién? El importador en el país de este. Sí, dígame, ahí le pasan el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el FSA no se ha tocado, pero el FOB se diferencia del FSA, aparte de que uno sea marítimo, el otro aéreo, en que el FOB es puesto en barco, en buque, y el FSA es puesto en el almacén. ¿Tengo entendido? Claro. A ver, esta es una pregunta bastante complicada, porque normalmente difiere la teoría de la práctica. En teoría, que es lo primero que debo de enseñar aquí, el FSA es un incoterm para transporte aéreo, y el FOB es un incoterm para transporte marítimo. ¿Cierto? El FSA, que significa free carrier, no libre transportista. Pero, ¿qué sucede? Veámoslo en sencillo. Nuestra aduana peruana tiene un solo formato de declaración de exportación, ¿cierto? Que es la DUA. Todos conocemos que una DUA es la declaración de aduanas para exportación, y para importación, de hecho es la misma. ¿Qué información me pide esta DUA? ¿Qué datos esenciales debo de ingresar en esta DUA? Tres. El flete, el seguro, y el valor FOB. No me pide en ninguna de las casillas ingresar el valor FSA. Entonces, cuando yo estoy exportando vía aérea, y yo me quiero pegar, me quiero pegar a la reglamentación de los incoterms, y digo, no, pues el transporte aéreo implica que yo no pueda utilizar el FOB, si no es el FSA, entonces cuando llego a la aduana no puedo ingresar el FSA, y el agente de aduanas me va a decir, dame el valor FOB por más de que sea transporte aéreo. Ese es un problema que tenemos, y lo tenemos hace muchos años. Y eso sucede también para las importaciones, porque al momento de importar, ¿cuál es la base imponible? ¿Sobre qué base ustedes pagan impuestos en una importación? Sobre el CIF. ¿Y qué cosa es el CIF? Es la suma del FOB más el flete más el seguro, ¿cierto? En ningún momento el CIF es la suma del FCA más el seguro más el flete. ¿Por qué? Porque el free carrier, por ejemplo, que se utiliza mucho para los textiles, implica que yo como operador logístico al exportador le coloco el camión donde va a cargar los textiles en su almacén. Entonces viene el camión, se posiciona, ¿no? de retro en mi almacén de textilero, yo coloco los textiles en el camión, llenamos la guía de remisión y cumplí con el FCA. ¿Dónde está entonces el agenciamiento de aduanas? ¿Dónde está entonces el ingreso al terminal? ¿Los costos en el terminal? ¿Si es que existe movilización para foro físico? ¿No? ¿Dónde están todos esos costos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿En este caso la parte de los estibadores, por ejemplo, que llega al almacén hablando aéreo, FCA, ¿está dentro del fluido del FOB que le llaman al aire? No necesariamente. Por eso que el Incoterm, y aquí viene lo que les dije al principio, está, el contrato o convenio importador-exportador está por encima del Incoterm. Entonces, si yo hago una negociación en FCA, es mejor además adicionar alguna cláusula donde expliquemos quién está a cargo del costo de agenciamiento, del costo de estiva, del costo de cargado, ¿no? Por más de que el Incoterm, ya sepamos que es un free carrier, es mejor además adicionar información que complete la responsabilidad de ambas partes. ¿De acuerdo? Pero en práctica, en práctica, el FOB se utiliza también para transporte aéreo. ¿Ok? De hecho, si algunos especialistas se especializan mañana en logística, sería bueno que escriba alguna cartita en la Cámara de Comercio para que definan un poco el tema de cuál es el FOB dentro del transporte aéreo, ¿no? Que hasta ahora no lo descubrimos. Entonces, estos cuatro Incoterms, que son el ex-work, que significa simplemente el costo de la producción mía en mi almacén, donde yo no me involucro en la distribución física internacional, que es totalmente lo contrapuesto al DDP, que es cuando yo me involucro en toda la cadena de distribución, el FOB y el CIF, son los que debemos aprender. Y lo digo por práctica, porque una de las condiciones dentro de PromPerú para que yo venga a dictar aquí es obviamente tener no solamente la teoría, sino estar en el negocio, para que obviamente asesoremos de forma práctica, pues, ¿no? Nadie quiere solamente llevarse la teoría. Los demás Incoterms son bastante especializados dependiendo del tipo de rubro, ¿no? Como siempre digo, por ejemplo, el Incoterm que se utiliza para el transporte de minerales, que explica que la responsabilidad, por ejemplo, de las mineras es colocar el mineral no encima del buque, sino al costado del mismo, es el Incoterm, el DAS, Delivery Ashipment, que de hecho tiene toda la lógica del mundo porque cuando yo hago esta exportación y soy minero, el costo de cargar el mineral en la bodega del buque es bastante alto, ¿cierto? Entonces, por eso los exportadores de minerales dicen, no, yo me encargo de hacer el contrato con el ferrocarril central y que llegue mediante una faja al costado del buque y de ahí cada uno ve cómo cargar ese mineral encima de su buque. ¿Por qué sucede esto? Ampliemos un poco ahí, ¿no? Por ejemplo, vámonos a Pisco, puerto de Pisco, un puerto que no tiene grúas, no tiene grúas pórtico, ni una sola. El único stacker que tiene para cargar bultos, ¿no? La única grúa que tiene que carga hasta, creo que, 8 toneladas, realmente carga hasta 2 y es del año 60, creo, ¿no? Entonces, es un puerto que además, después del terremoto se cayó la mitad del muelle y hasta ahora no lo reparan, y desde que llegamos al puerto, desde que nosotros llegamos al puerto, lo primero que vemos son cúmulos en el muelle, son cúmulos o de sal o de minerales. Pero, ¿dónde vemos los cúmulos? Los vemos en el muelle. Y entonces, si el muelle y el puerto no tiene grúas para cargar esto encima del buque, ¿quién debería tener la grúa para cargarse dentro de su propio buque? ¿Dónde deberían llegar las grúas? En el mismo buque, pues, ¿no? Entonces, solamente entran a pisco buques que tienen grúa propia. Por lo tanto, cuando yo contrato el flete de ese buque, debe de ser un buque que cuente ¿con qué? Con grúa para poder cargar sus minerales. Por eso es que está incluido en el Incoterm solamente la responsabilidad del exportador minero hasta, perdón, era Delibrex Quay entregado en el muelle. ¿Ok? Entonces, por eso que hay Incoterm bastante especializados dependiendo del tipo de producto y bien la salvedad sobre el FCA que es bueno también aclararlo. Entonces, ¿qué cosa es importante por parte del operador logístico? Cuando yo, imaginemos que yo no soy exportador, imaginemos que yo soy un vendedor local de cualquier bien o cualquier producto, ¿no? Sea que sea productor, ¿ok? Sea que yo produzca el bien o sea que yo terciarice la producción, haga una maquila, ¿correcto? Cualquiera de los dos casos son válidos, pero olvidémonos de la exportación. Pongámonos en el caso de que yo soy una empresa local formada solamente para venta a nivel local. ¿Cómo conformo el precio? ¿Cómo defino el precio de compra-venta de un bien? Olvidémonos de la exportación. ¿Cómo defino este precio de compra-venta? ¿Qué cálculo de costos hago dentro de mi empresa? El costeo clásico, ¿no? Costo fijo total más el costo variable total y la suma de los dos me da el costo total de producción, ¿cierto? Me incluye todos los costos, dependiendo cuáles son directos o indirectos, pero al final son costos totales que está dividido en dos, costo variable total y costo fijo total. Ok. A este costo total, ¿qué cosa le debo de sumar para llegar a un precio? Un margen, pues no una utilidad. O vamos a vender al costo. No, no. Queremos ganar plata. Entonces, es costo total más un margen y tengo mi precio de venta. Entonces, si yo hago esa operación, yo voy a poder salir con mi precio a vender mis carteras, ¿no? Salgo y las vendo. Puedo vender mis carteras. Y tengo cada cartera a 100 soles porque sé que mi costo total dividido entre el número de carteras que he producido me da, por ejemplo, 80 soles. Entonces, si yo lo vendo a 100, más IGB, obviamente, olvidémonos del IGB, si yo lo vendo a 100, entonces estoy con una rentabilidad ¿de cuánto? De 20 soles. Y mi costo es de 80. A nivel internacional pasa lo mismo. Es lo mismo. Solamente que el costo de producción ya no es el único costo que yo debo de considerar. Si no considero un costo adicional, que es el costo de la logística. ¿De acuerdo? Nada más. Yo debo de tener en mi cuadro Excel, en mi computadora, el costeo primario, que es el costo total de producción de una cantidad determinada de bienes para exportar, en el caso ya de la exportación, y además el costo de la logística dependiendo de qué cosa del Incoterm, del cual estamos hablando hasta el momento. ¿Quién me da ese costo de logística? El operador logístico, pues. Porque yo no tengo por qué saber cuál es el costo de un transporte por toneladas desde Ate hacia el Callao, no lo debo tener en la cabeza. No es necesario. Para eso puedo cotizar. Ahora, obviamente, tienen toda la libertad de cotizar con 3, 4 o 5 operadores, los mejores, para que le den las cotizaciones y ustedes puedan elegir en función a calidad de servicio, en función a los mejores precios, en función a qué tranquilidad sienten respecto al operador con el que están trabajando. Entonces, por ejemplo, ya no voy a definir que esta empresa solamente vende a nivel local. Ya esta empresa ya no vende a nivel local nada más, sino ahora va a exportar. Pero ustedes como exportadores han definido y han llegado al acuerdo con el importador de que la exportación va a ser en términos FOB. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer eso? Claro, el FOB es el incoterm más utilizado a nivel internacional, ¿cierto? ¿O no? Claro, el incoterm más conocido, justamente por eso la mayoría, inclusive de los que no están involucrados en el comercio exterior, le preguntamos qué es un FOB y de inmediato me dicen Friumborn, ¿no? porque lo conocen, saben de qué estamos hablando, al menos. Si yo quiero entonces definir mi precio FOB, entonces inmediatamente a mi cabeza viene que mi responsabilidad está hasta dónde, hasta que la mercancía se encuentra encima del buque, ¿cierto? Y si utilizamos el FOB para exportación aérea, hasta que esta mercancía se encuentra dentro del avión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por principio, si yo sé si yo sé y les acabo de mencionar que lo primero que debo de haber hecho es el cálculo de mi costeo total de producción en mi almacén, no voy a exportar para venta de esta cartera y era 80 soles, ¿qué costo adicional tengo que calcular ahora? El costo de colocar 100 carteras, por ejemplo, que sea mi pedido o 1000 carteras, ¿cierto? Desde mi almacén hasta dónde? Hasta él buque. Entonces, ¿qué le pido al operador logístico? ¿Cómo le pido esa operación? Porque no le voy a decir al operador, oye, ¿sabes qué? Tengo 100 carteras, cotízame FOB. Nunca me va a responder, pues, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo le pido al operador logístico esa información para que simplemente calce con mi costo de producción y tenga mi costo FOB, al cual después le voy a subir un margen de utilidad? ¿Cómo le pido ese costeo? Le tengo que enviar información, ¿cierto? Información real sobre qué cosa. Ya estamos hablando de una unidad de embarque, ¿cierto? Entonces, para yo saber cuál es mi unidad de embarque, yo lo que tengo que saber es cuántas carteras voy a exportar. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé que voy a exportar mil carteras y el exportador está fijando su precio en FOB, entonces son mil carteras a las cuales les tengo que calcular ¿qué cosa? El costo total de producción. ¿Sí? Es decir, regreso a la empresa y digo, ok, para mil carteras ¿cuántos son mis costos fijos? Y para mil carteras ¿cuántos son mis costos variables? Sumo los dos, lo divido entre mil y tengo el costo total por cartera. ¿Cierto? Y después de eso ¿qué hago? Pongo estas carteras en sus cajas o en su embalaje o en su packing ¿no? Para exportación y tengo una unidad de embarque que va a tener dimensiones, va a tener un largo, va a ser un bulto con mil carteras ¿cierto? Que va a tener un largo, va a tener un ancho y va a tener un alto. Y además ¿qué va a tener? Va a tener un peso ¿cierto? Ya es algo físico. Entonces, si yo le envío un email al operador logístico y le digo mira, ¿sabes qué? Envíame los costos al FOB de la siguiente exportación y te adjunto el packing list, en el packing list lo que yo ingreso es el número de carteras, las dimensiones del bulto o las dimensiones por caja, no importa, porque la sumatoria de las dimensiones por caja me va a dar el total de la dimensión del bulto ¿cierto? Le doy las dimensiones del bulto y le doy el peso del bulto e inclusive le puedo decir cotízame al FOB aéreo y cotízame al FOB marítimo porque hay costos que en marítimo se cobran que en aéreo no se cobran. Entonces el operador logístico va a cotizar mucho más rápido ¿no? Me va a enviar los costos me dirá ok, el costo de transporte desde tu almacén hasta el almacén hasta el terminal aéreo al terminal marítimo son 200 dólares el agenciamiento de adobanas son 200 dólares más en aéreo tienes un costo de movilización de 200 dólares más y por ahí un repacking ok, total 800 dólares en marítimo tienes el costo de transporte terrestre más el costo de terminal movilizaciones apertura de contenedor ok, son 1000 dólares perfecto tengo los dos costos ¿cierto? marítimo y aéreo ¿qué hago? volteo y lo sumo a qué? al costo total de producción nada más y voy a tener el costo total de producción de 1000 carteras más el costo total al FOB de esta exportación ¿cierto o no? y si por ejemplo esta operación me da 2000 dólares y son 1000 carteras si yo divido 2000 entre 1000 tengo el precio FOB tengo el costo FOB el costo todavía el costo FOB por cartera ¿sí o no? nada más y a ese costo le sumaré después ¿qué cosa? una U utilidad y podré cerrar mi negociación con el importador entonces no es nada complicado porque si yo de ahí quiero pasar a vender en SIF ¿qué es lo que además le pediría al operador logístico? ya no estoy en mi país pues no ahora quiero que esas carteras me las coticen pero ya no a FOB callao ahora quiero que me las coticen en Rotterdam ¿no? Rotterdam como puerto o Amsterdam como aeropuerto ¿podría ser? entonces cotizo ¿no? y el operador logístico me dará entonces el precio por kilo para transporte aéreo o el precio por tonelada metro cúbico para transporte marítimo de igual forma multiplico el número de toneladas o metros cúbicos que tenga este bulto por el precio que me dé el operador en transporte marítimo y multiplicaré el precio por kilo que me dé este operador para transporte aéreo ¿y eso qué me dará? si además lo aseguro ¿no? sabiendo que el seguro por ejemplo ¿no? es el 0.5% del valor FOB ejemplo puede ser un 0.5% ¿no? que es 0.005 por el valor ¿no? entonces ¿voy a poder cotizar en un CIF? claro si ya tengo el FOB y ahora me están dando el costo del transporte internacional ya estoy en el otro país pues ¿no? ¿estamos de acuerdo o no? entonces ya puedo cotizar un CIF que es costo seguro y flete entonces por eso la importancia de un operador logístico que me puede dar esa información si yo me voy solamente al transportista si al transportista con el que estoy llevando mi carga desde mi almacén hasta el terminal aéreo le pregunto cuánto cuesta el flete a Rotterdam de repente no sabe ni siquiera dónde queda Rotterdam pues ¿no? si a la gente de las aduanas le digo oye ¿cómo es el trámite de aduanas para nacionalizar una carga en Yacarta? la gente de las aduanas local me va a decir no a mí para empezar no sé hablar inglés y segundo lo único que sé es cómo se hace el trámite ante la aduana peruana ¿cierto? pero si al operador logístico le pido cómo hago toda una operación completa está en la obligación de saber todos los pasos que están incluidos en esa diapositiva desde el contacto local hasta la red internacional y pasar por cada una de las partes por las que pasa además de darme por ejemplo todos los requisitos que tiene una aduana de destino si requerimos un certificado de origen si requerimos por ejemplo algún certificado especial fitosanitario o sanitario algún permiso de algún ministerio el operador logístico está en la obligación porque cuál es el proceso de un operador logístico yo operador logístico en Lima tengo un representante por ejemplo en Munich en Alemania entonces antes de enviar una carga de textiles de yo enviarla lo que buscamos es cubrir toda la cadena logística toda la supply chain ¿cierto? que ahora inclusive hasta cursos han salido de comercio exterior ¿no? eso es lo que se busca ahora correcto ¿ok? para aclarar más o profundizar más entre la factura pro forma y factura comercial ¿eso es lo que quería un poco más profundizar? la diferencia ¿no? ya en principio y como regla general no debería haber ninguna diferencia entre ambas al final una factura pro forma debe determinar siendo la factura comercial muchas veces la factura pro forma tiene menos información pero creo que empecé diciendo que lo importante es que dentro de mi pro forma incluya todo para que pueda convertirse de forma intrínseca ¿en qué? en un contrato ¿cierto? entonces lo importante es que mientras yo tenga mayor información en mi factura pro forma mañana termine siendo mi factura real ¿estamos? pueden haber algunas discrepancias respecto a que claro si yo tengo una factura pro forma y luego de que yo pro formé me hicieron una contrapropuesta pues no va a ser lo mismo porque va a haber una reducción en precio o de repente pro formé mil y me dijeron te voy a comprar 500 la diferencia va a ser cuando yo facture no voy a facturar mil sino voy a facturar 500 pero la información crucial esencial básica la esencia de la factura pro forma debe de estar en la factura comercial la factura pro forma ¿se puede decir? claro así es ahora claro ya depende de cada empresa pero si la factura comercial debe de tener una un correlativo dentro de mi empresa que es lo que yo declaro ante la factura pro forma no o sea ya la factura comercial termina siendo el valor el título de valor que yo declaro pues no ante la suma dentro de mis exportaciones o dentro de mi contabilidad disculpe una pregunta ok en la factura pro forma en su conocimiento de acuerdo a Perú ¿sería bueno poner mencionar estamos nos acogemos a la OMG a la Organización Mundial de Comercio o sea las cláusulas de de OMC nos ayudan a Perú claro a ver la Organización Mundial del Comercio dentro de la cual Perú pertenece claro definitivamente las reglas que están dadas para los países que pertenecen a la OMC benefician a los países que están adentro pero las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio van más por un tema de legislación si mañana pasa algo entra en un arbitraje internacional es bueno colocarlo de todas maneras pero más allá de eso creo que lo más importante por ejemplo si se acoge al droga que es mejor dentro de la factura comercial poner pues no esta factura se acoge al droga es un beneficio ya local lo del lado Organización Mundial de Comercio es más por si es que yo mañana tengo algún problema con el importador y obviamente a donde vamos a ir es a tribunales internacionales no, a eso me refería tener problemas claro, claro sí, claro porque si estoy dentro de la factura pro forma y no estoy incluyendo un contrato porque en un contrato normalmente yo pondría como última cláusula en caso de algún problema nos sometemos por ejemplo a tribunales fiscales peruanos o a arbitraje no sé, en Miami ya, pero esas siglas las puedo poner en la pro forma y en la factura comercial sí, sí, sí se puede por favor ¿podrían propiciar seguridad de remables en el servicio de control? claro ok actualmente las compañías logísticas internacionales este implementan dentro de sus empresas a nivel internacional un sistema de seguimiento de la carga es decir que yo pueda ingresar con el número de guía aérea o con el número de bill of lading que es el conocimiento marítimo este número de guía y saber en dónde se encuentra hacer un tracking de la carga la carga ya salió de aduanas ya fue embarcada la carga ya arribó más o menos como el mismo seguimiento que hacemos cuando estamos en un vuelo internacional y sabemos que el vuelo ya salió ya arribó a qué hora llegó pero adicionando pues qué está pasando por aduanas si fue canal verde canal rojo movilización si hubo alguna incidencia o algo por esto esta es una plataforma que algunos operadores logísticos le implementan porque tienen un costo bastante elevado y que permite al exportador y al importador tener un seguimiento on time de la carga on time y mejor dicho es in time en online sobre la carga eso es importante ¿alguna otra pregunta? o sea que si está mal o bien el contenido o sea el control pongamos ¿no? si se envían 100 carteras si estas 100 carteras están en óptimas condiciones ¿quién controla eso? ok a ver eso lo estaba dejando para el final pero bueno es muy importante diferenciar lo siguiente normalmente ¿cuál es el principal miedo que tiene un exportador? el miedo a que no le pague ¿cierto? y el miedo del importador que no le llegue el producto pero no solo que no le llegue el producto sino que no le llegue el producto de repente en las condiciones en las que cerró el negocio o de repente que le llegue otra cosa pues ¿no? entonces para el primer caso lo vamos a dejar al lado ahorita vamos a hablar para el segundo caso en el cual el miedo está por el lado del exportador y que no sea el producto correcto existen dos posibilidades ¿no? una es que la empresa importadora contrate a una empresa de inspección por ejemplo Buroveritas Cotecna SGS no sé si recuerdan que hace algunos años ¿perdón? no nos han retirado existen todavía pero lo claro lo que pasaba es que antes ¿qué pasaba? no justo quería explicar eso antes cualquier mercancía que arribaba a nuestro país tenía que ser inspeccionada y la inspeccionaban estas cargas inspeccionaban la partida el producto y todo ¿no? ¿y qué pasaba si la carga no venía inspeccionada? tenía que retornarse al país de origen inspeccionarse y volverla a traer o sea, imaginemos el costo claro que obviamente los operadores logísticos le sacaron la vuelta y si la carga venía pues de Japón yo la reenviaba pues acá a Chile la inspeccionaba y la traía pues ¿no? lo cual estaba dentro de las leyes ¿no? porque finalmente la idea era que llegara inspeccionada y estas empresas Buroveritas SGS son empresas que están a nivel internacional también están en casi todos los países bueno, se retiró esa legislación ya no existe más pero si yo quiero como dice la señora inspeccionar que la carga que estoy comprando en China por ejemplo sea una carga que realmente van a embarcar de acuerdo a las condiciones que me han ofrecido pues yo contrato aquí en Perú a cualquiera de estas empresas inspectoras y les pido que inspeccionen esta mercancía en el almacén del exportador o en el almacén del operador logístico entonces yo le mando la proforma y le mando lo que me han proformado y ellos mejor dicho le envío todo lo que he proformado y ellos van a ir y van a verificar personalmente que lo que están embarcando sea que cosa lo que me han cotizado entonces es una forma de asegurar que lo que me va a llegar sea realmente lo que estoy comprando la otra opción es colgarme de mi operador logístico se lo hacemos a algunos clientes nada más porque de hecho no es nuestro core business pero muchos clientes por ejemplo que traen repuestos de Miami consolidan carga de diferentes lugares de Miami o de diferentes lugares de Estados Unidos en Miami y cuando entran a nuestro almacén en Miami nosotros verificamos el packing list de la carga con lo que están enviando y verificamos que esté completo que sean los items que no haya pues un item que no se haya pedido y luego lo que vuela a Perú es realmente lo que está sustentado por la factura comercial y el packing list entonces evitamos cualquier problema de aduanas de numeración ante la aduana peruana de algo que no sea lo que se encuentra dentro de los paquetes que están llegando una forma también de asegurar de otro lado la forma de asegurar el tema del pago es un poco más complicado pero existe por ejemplo la carta de crédito que es una herramienta financiera que le ayuda al exportador a recibir el dinero previa entrega del conocimiento de embarque al banco que ha sido elegido por el importador en el otro país el banco corresponsal es un trabajo un poco más consistente si no sé si usted tiene estadísticas mayormente cuando se realiza una operación de exportación tengo entendido que muchos o varios importadores no quieren la carta de crédito se les encarece bueno ¿qué porcentaje de operaciones de exportación se realizan con carta de crédito con firmar a la vista a ver estadísticas en la cabeza un poco difícil no las tengo pero si en el transcurso del tiempo he visto que se ha reducido mucho más la utilización de una carta de crédito lo que pasa es que la carta de crédito implica un costo financiero pues ¿no? entonces si hay un acuerdo entre importador y exportador y todavía no tiene la confianza mutua para una transferencia en adelantado o para una recepción de carga y después pago entonces la única forma que uno tiene de asegurar ese pago es mediante una carta de crédito no hay otra porque el funcionamiento de una carta de crédito ¿cuál es? yo soy importador regresemos al ejemplo de Canadá ¿no? el importador en Canadá va a comprar esas carteras peruanas y esas carteras costaban dijimos 2000 dólares creo ¿no? lo que pasa es que también hay un tema ahí ¿no? la carta de crédito se ve más cara cuando el monto de transferencia es muy bajo entonces se utiliza mucho para montos digamos un poco más elevados entonces imaginemos que esas carteras en un supuesto utópico que esas carteras costan 100.000 dólares 20 carteras pueden ser no sé cocodrilo etcétera entonces 20 carteras 100.000 dólares 100.000 dólares que tiene que transferir ¿quién a quién? el canadiense tiene que transferirle al peruano ¿cierto? 100.000 dólares entonces el canadiense dice pues yo no te voy a transferir porque no confío en ti y el peruano le dice no te mando las carteras pues porque no te conozco entonces no hay negocio no vamos a llegar a un acuerdo entonces el canadiense le dice a su banco ok mira tu banco Scotiabank o banco no sé cualquier banco que esté en Canadá le dice ok yo voy a depositar estos 100.000 dólares en una cuenta en tu banco para hacer esta transacción respecto a esta factura pro forma ¿estamos de acuerdo? primer paso entonces el banco canadiense acepta esa operación y le informa al canadiense al comprador le informa ok el banco en Perú va a ser el Scotiabank en Perú entonces su cliente canadiense les informa a ustedes le dice mira el banco corresponsal en Perú es el Scotiabank ¿está bien? ubícalo con este número de serie en el área de comercio exterior que te van a informar cuál es el procedimiento entonces ¿qué pasa? ustedes ubican acá al Scotiabank le dicen sí efectivamente en Canadá hay depositados 100 mil dólares que están seguros o sea que el banco asegura que ha recibido ese dinero entonces están transfiriendo la responsabilidad ¿a quién? al banco es mucho más difícil que un banco nos engañe ¿de acuerdo? entonces yo voy al banco y el banco me dice para que yo pueda enviar una orden de transferencia a Canadá es decir para pedirle al banco de Canadá que me envíe esos 100 mil dólares yo tengo que entregarle los documentos de embarque entonces tu exportador peruano de carteras tienes que preparar el embarque e ingresar ese embarque al terminal de exportación y yo voy a enviar a alguien que también puede ser SGS a verificar que ese embarque es correcto entonces una vez que yo voy y verifico y el embarque es ingresado en realidad están las mil carteras o las 100 carteras son las carteras que se pidieron etcétera el banco me va a pedir los documentos entonces yo con esos documentos al tenerlos endosados ya no puedo retirarlos del almacén ya no puedo ir para atrás ya la carga está lista para ser exportada entonces yo le entrego esos documentos a mi banco al banco Scotiabank en Perú que fue el que me ordenó Canadá ¿cierto? le entrego esos documentos y dependiendo de las condiciones de la carta de crédito que puede ser una carta de crédito pagadera a la vista por ejemplo que es cuando yo presento los documentos inmediatamente me paga ¿no? no transferible no puedo transferir esa carta a terceros no se pueden dosar me permiten hasta ciertas discrepancias ¿no? uno, dos o tres errores ¿no? y me cobran por cada error que hay en la carta pero al margen de esas cosas más técnicas que se las podría explicar un financiero de todas maneras yo al darle la documentación al banco el banco me va a pagar entonces ¿qué se está asegurando con esta operación? se está asegurando que la plata existe y que va a llegar a mis fondos y que las carteras existen y que van a llegar al país de destino podría también ser el caso de que yo acepte la condición de que no sea en FOPS y no sea en SIF una vez arribada la carga al puerto de destino ¿no? lo podríamos poner en esas condiciones bueno, ya es una negociación pero lo más importante es que es una herramienta que permite a ambos eliminar ese riesgo o de no recepción de carga o de no recepción de dinero ¿no? vuelvo a repetir esto se utiliza mucho para montos un poco elevados pues no porque es un porcentaje del valor y hay mínimos entonces si estoy haciendo si por ejemplo el mínimo de una carta de crédito son mil dólares de costo financiero y mi operación es de dos mil dólares no vale la pena pues no porque son prefiero tomar el riesgo en todo caso pero estamos hablando de doscientos mil dólares cien mil dólares algo por ahí y el costo financiero por ejemplo es el 0.5 son 500 dólares yo prefiero ¿no? pagar 500 dólares y asegurar mi operación a que por 500 dólares no pagados pueda no recibir finalmente cien mil ¿estamos de acuerdo? ¿todavía estamos en tiempo? ¿ya? ¿sí? entonces este es importante esta herramienta para los exportadores y para los importadores ¿alguna otra pregunta? ok aquí podemos ver cuáles son los actores dentro del comercio exterior principales ¿no? podemos ver al exportador al operador logístico el puerto de origen puerto de destino transporte en destino y la recepción por parte del importador esto se traduce finalmente en incoterms y los incoterms se traducen en costos ¿no? entonces vuelvo a repetir es sumamente importante saber llevar los incoterms hacia costos no solamente saberlos en teoría sino llevarlo al costeo para poder definir mi precio de transacción internacional por ejemplo hablando del FOB ¿no? que nunca recomiendo exportar en Nextwork que es el incoterm que menos responsabilidad le da al exportador porque ponen en riesgo la integridad de la empresa sobre exportación de mercancías ilícitas ¿ok? si yo soy exportador y eso es una recomendación sobre todo les pasa a los exportadores pequeños que claro yo soy exportador y exporto en Nextwork significa que yo tengo la responsabilidad de tener la mercancía en mi almacén para ser exportada y quien coloca quien coloca el operador logístico el importador ¿cierto? entonces quien va a venir a mi almacén a recoger la carga el operador logístico elegido por el importador ¿cierto? entonces en ese trayecto de mi almacén a la aduana pueden pasar muchas cosas pero quien firma la aduana de exportación ustedes entonces si hay algo algún problema con esa carga ustedes son los responsables entonces por eso en países como los nuestros es mucho mejor llevar la exportación hasta el FOB tratar de vender en FOB y yo encargarme de la parte logística aquí yo hacer aduana saber con qué agente de aduana trabajo qué terminal estoy utilizando ver y verificar el packing el embalaje de la carga si hay alguna inspección en el terminal estar presente en la inspección y además cotizar al FOB y si el operador logístico me puede dar los costos vuelvo a repetir el costo de producción más el costo que me dé el operador logístico y tengo el costo sumo un beneficio y tengo el precio de transacción internacional Renato pero cómo sé cuáles son los precios de las carteras a nivel internacional en FOB bueno las aduanas actualmente y no actualmente hace creo que desde siempre en realidad no sé no sé desde cuándo pero las aduanas tienen información abierta sobre los precios FOB que declaran los exportadores ¿cierto? ustedes están en la obligación de declarar el valor FOB ¿sí o no? cualquiera que esté exportando aquí tiene la obligación de declarar el valor FOB ante la aduana peruana por lo tanto si yo estoy exportando un producto que es convencional por ejemplo camisetas todos los que exportan camisetas tienen que exportar tienen que declarar su valor FOB ante la aduana ¿dónde encuentro los valores FOB declarados? en el portal de la aduana www.sunad.gov.pe entro ahí entro a operatividad aduanera ¿no? operatividad aduanera y busco por partida o busco por exportador si sé quiénes son mis competidores por ejemplo ¿no? y puedo acceder a los precios FOB declarados por la competencia entonces pregunta de primaria si yo sé cuál es el precio de la competencia y sé cuál es mi costo la resta del precio de competencia menos mi costo ¿qué me va a dar? el margen máximo que yo puedo incluirle a mi precio para no salir con un precio pues no de 500 dólares por cartera mientras todo el mundo lo está vendiendo pues en 100 ¿no? ¿me entienden? si yo sé que el promedio de mercado esté en 200 dólares y mi costo es 150 salgo con 190 pues ¿no? estamos pero mi precio máximo es 200 pero si no tengo esa referencia puedo salir con un precio pues de 500 y voy a volar ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? otra cosa y característica importante en esto respecto al margen es cuando yo definí ya un precio FOB un precio SIF un precio DDP un precio XWORK al conocer la cadena de distribución física al conocer esta 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 ciencia logística lo que me permite y lo que siempre digo y siempre lo voy a repetir en cada una de las sesiones que tengamos del miércoles de los exportadores el hecho de que ustedes estén aquí permite que ustedes adquieran conocimiento cuando una persona adquiere conocimiento ¿qué pasa? la empresa se vuelve más productiva ¿por qué? por el simple hecho de que una empresa una persona con más conocimiento hace las cosas mejor y más rápido ¿cierto? entonces por ejemplo ya no tendría que contratar a alguien experto en logística porque ya pueden ustedes cotizar es un costo menos entonces obviamente cualquier mejora que yo implique que implique reducción de costos dentro de la empresa es eficiencia ¿ok? si partimos de ahí y yo manejo la cadena logística hasta el FOB y ahora sé negociar voy a poder reducir los costos locales los costos desde el XWORK hasta el FOB los voy a poder reducir porque sé negociar ¿cierto? si yo reduzco estos costos por ejemplo de un precio FOB de 100 mi costo era 80 y ahora yo puedo reducir ese 80 a 60 entonces lo que estoy haciendo es incrementar el margen ¿cierto o no? ¿estamos de acuerdo? antes ganaba 20 ahora ganó 40 tengo dos opciones o mantengo esos 100 de precio de venta FOB ¿y qué es lo que voy a hacer? voy a ganar más plata hoy día o reduzco esos 20 que he ganado por eficiencia ¿y qué pasa en el mercado cuando yo reduzco el precio? ¿qué pasa cuando baja el precio del pollo? la gente compra más pollo entonces si yo bajo el precio de un bien voy a tener más demanda ¿estamos de acuerdo? entonces quieran o no el hecho de incluir el conocimiento sobre la operación logística puede reducir el costo y reducir el costo permite que sean más competitivos ¿qué hacen los chinos por ejemplo? los chinos aplicaron la teoría del just in time el justo a tiempo en realidad viene de China lo aplicó Japón en la planta Toyota es el caso más conocido que es eliminar inventarios es decir eliminar el costo de tener inventarios atrás de mi planta que luego tengo que incluir dentro de mi cadena de producción comenzaron a decir no, yo quiero que mis proveedores traigan los insumos en el momento en el que los necesito es decir si tengo un carro que está pasando por la planta de producción las cuatro puertas quiero que estén en el momento que las necesito no quiero tener cuatrocientas puertas afuera ¿no? y comenzar a incluirlas ¿qué hace eso dentro de una empresa? reduce el costo de inventarios ¿estamos de acuerdo? uno de los casos que a mí me sorprendió mucho cuando me lo contaron es el caso de los chinos ¿por qué a veces los chinos son tan tan competitivos? en vez de producir los textiles almacenarlos y luego exportarlos contratan un buque ponen telares cargan los insumos y en el tramo desde Shanghai hasta Nueva York se la pasan produciendo ¿me entienden? obviamente es un caso bastante extremo pero llevémoslo a un tema de reducción de costos entonces de alguna forma tuvieron que ser competitivos y obviamente encontré ese precio pues nadie va a competir pues ¿no? así es y eso es un caso real ¿no? entonces el largo plazo de nuestras empresas tiene que estar en función a reducción de costos pero pero tampoco es que una reducción de costos es que ahora se paran de acá van a la empresa y votan a la mitad del personal pues ¿no? y ya Renato ya reduce el costo no uno reduce el costo de forma eficiente ¿no? yo reduzco los costos hasta que no afecto la calidad del producto ¿si? la calidad tiene que ser la misma o mejor no puedo afectar la calidad del bien debo de reducir los costos eficientemente mediante productividad capacitación implementación de tecnología eso es lo que hace que yo pueda mejorar y sobre los 5 terms ya hemos conversado ¿tienen alguna otra pregunta? bueno entonces espero verlos el próximo miércoles del exportador muchas gracias